Bienvenidos gamers, Arba aquí con ustedes en un episodio más de su Tycoon y déjame decirte que ya te extrañaba Llevaba bastantes días sin jugar porque salí de viaje y bueno déjame mostrarte cómo es que va el zoológico por el momento Ando super oxidado, la verdad recordarás que estábamos en crisis, casi tronábamos y el zoológico lo he ido acomodando Ya ha crecido mucho, la mayoría de estos acomodos los hago fuera de cámara para no quitar tanto tiempo del capítulo Y bueno ya tenemos también esta sección así que déjame llevarte a recorrer un poco que tenemos por aquí Tenemos nuestra área de osos, en esta parte ya puse muchos edificios para que me ayuden a la limpieza Agregué parques, obviamente para que la gente pueda disfrutar aquí de la zona de comidas Y bueno como verás aquí es como la zona alpina Y acá está la sabana Aquí lo último que creo que hice fue acoplar los juegos de las jirafas La verdad creo que ahora sí los animales están contentos, la gente está contenta Déjame mostrarte también aquí en la entrada en las estadísticas del juego a ver si me acuerdo Variedad de animales como podrás ver se encuentra un poco baja Y en la última vez que estuve jugando descubrí que si yo me acercaba, ya me atoré aquí en el poste A esta ventanilla, déjame mostrarte aquí Dice animales Y aquí podemos ver los diferentes tipos de animales que tenemos hasta el momento Prácticamente se podría decir que tenemos todos los que son posibles Uno de tortugas, uno de tapir, etcétera, etcétera Así que la verdad vamos muy bien Si no nos han dado tanta variedad de animales o no se siente bien calificado el zoológico Pues en realidad no es porque no tengamos animales Sino más bien porque ya tenemos que empezar a abrir nuevas atracciones Vámonos a la zona de la sabana La verdad creo que ahora sí siento el zoológico equilibrado También tenemos aquí la zona de las jirafas Que obviamente es como un parque temático para caminar y divertirse Y eso ya te lleva a la zona esta de montañas y sabana Y atracciones de comida Pues la verdad ahorita no sé A menos que suba de nivel pronto por dónde irme Limpieza, mira, estamos a nivel medio Baño y entretenimiento En entretenimiento quizá podríamos hacer algo No sé si ya lo tenemos todo A ver, vamos a ver Puesto Entretenimiento Ya tenemos este Este Ok, tienda de recuerdos Eso está bueno ¿Qué te parece si investigamos Al oso mascota Y lo ponemos cerca Obviamente Del área de osos Este lo podríamos poner perfectamente bien por aquí Y lo podríamos conectar a su vez con este camino Vamos a desbloquear el puesto de palomitas Ahí está En lo que se desbloquea podemos colocar otra atracción más Un puesto de cuidado del emur El emur No sé Tendría que investigar bien ¿Qué? No, yo lo pondría más aquí Conectando aquí Y quizá conectando también aquí Mejorar Mira, ya subimos a 36 Agotí de Roatán Y Plaza Demonio de Tasmania Eso está buenísimo Aquí hay entretenimiento Así que Aquí yo creo que pondría Comida Tenemos Puesto de refrescos Puesto de palomitas Pues ¿Qué opinan si buscamos ponerlo Por aquí? A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Otras oficinas? No me acuerdo que había instalado ahí Aquí hay mucha, mucha comida Híjole Están medio apretado ahí por la piedra Bueno, pero tiene que haber muchas cosas Cerca de este parque ¿Estarás de acuerdo? Ok Mejorar Y No, normal, normal Mejorar Ya está nuestro puesto de palomitas Ok Ah, mira ¿El lago se puede mejorar? Ah What you say Me hubieran dicho eso antes Todo lo que se pueda mejorar A nivel 3 Lo mejoramos ¿Por qué no? Estos son baños, ¿no? Mejorar Mejorar Es que si mantenemos todo En lo mejor La epidemia ya acabó Como podrás ver Ya recuperamos Incluso hasta el dinero A ver Precio de entrada No, publicidad A ver El lago T Fue los nuevos que Entraron Que fueron este Y este Ahí está Y tapir Entró Una especie nueva De tapir Al parecer Aquí está Ano perezoso Aquí está Ah, mira Es nuevo Totalmente No lo tenía Ah, caray Ahí Tapir Ah, no Si tenía uno Y me faltaba este Este es en jardín tropical Vámonos de volada Al jardín tropical A buscar Donde tenemos Al tapir A ver Roca tropical Estanque Árbol Árbol Jardín tropical ¿Será este? Ahí hay un tapir Animales Adoptar animal nuevo Tapir ¿Por qué no? Ah, ok Lo tenemos que investigar Pues ya ¿Cómo va? Y en lo que lo investiga Nada más hay que acordarnos Dónde está Una nueva Se va a sumar Una nueva criatura A nuestro Zoológico A ver Nos movemos un poquito Entretenimiento Y vamos a poner La tienda de recuerdos La tienda de recuerdos Yo la voy a poner Yo creo que Tiene que ser Así como que Siempre las tiendas de recuerdos Estarán Como en la entrada No sé si estés de acuerdo conmigo Pero Estamos forrados 37 No aprendimos nada Pues ni modo No nos va a caber La tienda de recuerdos En la entrada La vamos a tener que poner En la zona Que va a conectar Con Nuestro nuevo espacio Del sur Ahí está De una vez La mejoramos ¿No? Tenemos la Tienda de recuerdos Más fregona De la región Ya habiendo puesto La tienda de recuerdos Vamos a ver Si podemos incluir A nuestro siguiente Tapir Un tapir De Baird A ver El tapir El tapir De Baird Es una especie De tapir En peligro nativo De América Central Y del sur Grupo social Mínimo dos animales Ok Ben Adoptemos a Ben Ahí está Ben Mira Y aquí ya tienen que estar Más felices Estás de acuerdo Ya es como Ya hay sociedad A ver Vamos a ver Las generalidades De nuestro parque Wow Variedad de animales Subió un poquito Aún así No No está como que Todavía en lo mejor Pero pues ya no sé Qué más poner Por el momento Creo que Creo que ya se nos Acabaron las opciones Ya los zagotis Pues vimos que no podemos No voy a Te digo A poner otro Jardín más Para puros zagotis A menos que pudiera Ponerlos en alguna zona Mucho más grande Aquí ya tenemos Todo Tortugas También ya tenemos Todas Ok Precio de entrada Pues creo que Mapa de liberación De animales Personalización General A ver Esto Oh wow Mira Esta no me la sabía ¿Eh? Árboles De ciudad Porque es la ciudad De México Nuestro sub Oh que la A ver Brothers Está bien Les voy a aceptar Su huelga Para que no digan A ver ¿Qué más? ¿Qué más cambió? Papeleras Papelera Papelera de desierto Papelera Papelera andina A mí me gusta Yo creo Que me iría Por algo así Papelera de desierto O papelera de campo Alpina No creo Papeleras De desierto ¿Qué más nos faltará Aquí? Bancos 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 Pues algunos Bancos ¿Qué será? Pues esta madera A mí me gusta A ver Investigación Aquí ¿Qué tanto hay? Hoy Bastante Paredes Paredes Alpinas Pues sí Medianas Y ¿Qué más? ¿Qué más? Sendero Alpino Desierto No De barro No Me iría Yo creo Que por este A ver ¿Cómo quedó? ¿Dónde Bancas? Ah mira Ve Si se ven Padres Las Las Barditas Así Si me Gustó Pues como Ven Si ahorita Ya que tenemos Muy poca opción De poner Animales Se podría decir Que el día De hoy Estamos Enfocándonos Al 100% En Acomodar Nuestro Pues nuestro Zoológico Nada más En adornos Pero yo Si me iría Entonces Por la fuente De los osos Este edificio Lo vamos a mover Acá Porque es para la limpieza Y ya O sea Este no tiene ni por qué Figurar ahorita Y esta fuente La podemos poner Aquí Cerca de nuestros osos Ahí está La conectamos Aquí Conectar La conectamos Acá Y pues bueno Ni modo Tenemos que conectar Aquí de alguna Manera Mira Este lo podríamos Mover También Podríamos Mover Ese Y poner La plaza De la alpaca Aquí Podemos Probar Digo Que puede ser Lo peor Que puede pasar Cierto A ver Hasta donde más Me permita Moverme Ahí A ver Vamos a conectar Aquí Y obviamente Pues tenemos Que conectar Aquí La huelga Terminado Y tenemos Aquí un espacio Lo suficientemente Grande ¿Dónde era? Plaza Plaza De la alpaca Híjole Esta está Padrísima Y nos va a quedar Perfecta Ahí está Señores ¿Cómo que no? A ver Vamos a conectarla Entonces Ahora Pues obviamente La tendríamos Que conectar Aquí ¿No? Ahí está Esta tiene Que conectar Con todo Porque pues Es una Atracción Principal Pero a ver Si puedo Por lo menos Meter aquí Otra vez De nuevo La Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto A ver A ver Cómo Vamos Ya nivel 38 Ganando Muchísimo Dinero Pero ya No sé Qué más Hacer Pues amigos Yo creo Que vamos A dejar El episodio Hasta aquí Prácticamente Quería que Vieran Todos los Avances Que teníamos Que ya Ahorita No había Muchos Animales Que poner Yo creo Que fuera De cámaras Iré Acomodando Igual Cosas Para ganar Más Experiencia A ver Si logramos Abrir Una nueva Zona Y así Ponerla En el Siguiente Episodio Así que Bueno Espero Que estén Disfrutando De esta Serie No olviden Dejarme Sus comentarios Darle Like Y Suscribirse Al canal Si les Gustó Y Nos Vemos En la Siguiente